En el uso de la palabra, el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, parto de lo que dijo el diputado Ramón, que lamentablemente las sesiones de esta Cámara están acotadas a temas que muchos de ellos benefician a grandes grupos económicos. Por ejemplo, una de esas leyes que vamos a tratar hoy, de Economía del Conocimiento, que ya había una ley aprobada bajo el gobierno de Macri, que la única fuerza política que rechazamos esa ley fue el frente de izquierda. Bueno, ahí se daban beneficios, por ejemplo, a la empresa de Marcos Galperín, uno de los principales millonarios de la Argentina y que está haciendo fortunas en el medio de la pandemia mientras tenemos a millones de trabajadoras y trabajadores padeciendo las rebajas salariales, de los despidos, el teletrabajo, etcétera. Entonces, por supuesto que nosotros preferiríamos, y es lo que planteamos desde el frente de izquierda, estar discutiendo, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas que presentamos en esta Cámara y sometimos inclusive a votación y los bloques mayoritarios rechazaron poner en discusión. Llevamos casi 100 días, casi 100 días de aislamiento y se va a prorrogar inclusive aún más, y sin embargo, no se han tomado medidas que beneficien a los sectores populares, a las grandes mayorías que hoy están padeciendo esta situación y se traen proyectos para darle más beneficios, más beneficios aún de los que se han dado, como por ejemplo pagarle el ATP a los CEOs de grandes empresas como todos conocemos. Entonces, ese es uno de los puntos que me parece central. Nosotros no compartimos lo que dijo Juntos por el Cambio en varios medios, escuché a varios legisladores decir que solamente iban a sentarse a discutir temas que tengan que ver con la pandemia y que no tienen que ver con la pandemia poder plantear un impuesto a las grandes fortunas que en primer lugar, como decía nuestro proyecto, pueda multiplicar el presupuesto de emergencia en salud en un momento donde se están multiplicando los contagios, donde mueren médicos, trabajadoras y trabajadores de la salud, no sería una medida necesaria, más que necesaria en este momento, no sería una medida más que necesaria si se van a medidas aún más rígidas de la cuarentena, que muchos trabajadores y trabajadoras, sectores que se quedaron sin ingresos, no tienen cómo sobrevivir, que se le pueda garantizar un IFE o salario de cuarentena de 30.000 pesos, como planteamos en nuestro proyecto. Por supuesto que sería necesario, pero no, acá no se van a discutir estas cosas y ya, como dije, pasaron casi 100 días. Y otro tema, la expropiación de Vicentín. Nosotros planteamos desde el frente de izquierda, con mi compañera Romina del Pla, también un proyecto para avanzar en la expropiación sin pago a los empresarios vaciadores de Vicentín. Es un escándalo. Una de las cosas que plantea ese proyecto, no me puedo esplayar porque no tenemos suficiente tiempo en cada uno de los artículos, pero uno de los temas que plantea es una comisión investigadora independiente encabezada por las trabajadoras y los trabajadores de Vicentín, asesorados, por supuesto, por profesionales que puedan compartir con ellos esta investigación. Investigar todas las denuncias que hay, que han hecho, son de público conocimiento, denuncias de estafas que han hecho realmente, que han hecho estos empresarios, y ni hablar del crédito que le otorgó el gobierno de Mauricio Macri y del Banco Central. Por eso, bueno, para ir finalizando, lo que quería manifestar justamente es que nosotros no estamos de acuerdo con este consenso. Queremos que se discutan verdaderas medidas para beneficiar a las grandes mayorías populares y dejar de darle beneficios a los grandes grupos económicos, como por ejemplo se va a tratar hoy con la Ley de Economía y Conocimiento. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado del Caño.